Saludo a Edmundo Jacobo, que ha sido el secretario ejecutivo, un funcionario ejemplar en el Instituto Nacional Electoral, perdón. Perdón, no sé por qué me pasó, pero bueno, gracias. A Edmundo Jacobo, que es un funcionario que ha tenido 15 años y que ha sido muy importante y que hoy amanece despedido por estas nuevas reglas. Bueno, con esta… perdón, perdón. Por estas… Perdón, perdón. 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 Gracias por ver el video